Y ahora pues, para que bailen todas las chicas guapas, hoy estás a chicas, no pues guau. Y ahora pues, para que bailen todas las chicas guapas, hoy estás a chicas. ¡Órale pues! ¿A dónde están las mujeres solteras? ¡Casadas! ¿A dónde están las mujeres casadas? No hay verdad, hijo. ¿A dónde están los hombres solteros? ¡Casadas! ¡Órale pues! Recuerden que pueden bailar hombre con hombre y mujer con mujer, que al cabo hay que. ¡Era nomás compadre! Y recuerden que pueden bailar aunque sea donde están parados ahí compadres, ¿ok? A todos los que tengan cerveza bien fría. ¡Eso! ¡A ver un grito a las mujeres! ¡Un grito a los hombres! ¡Órale compadre! ¡Eso sí! ¡Hasta que le ganaron! ¡Nosotros hemos sido en bastantes partes y nunca ganaban los hombres! ¡Siempre ganaban las mujeres compadre! ¡Pero vamos a hacer otra prueba de nuevo, ok! ¡Un grito a las mujeres! ¡Un grito a los hombres! ¡Un grito a los hombres! ¡Vamos mejor, ok! ¡Órale pues compadre! ¡Y nos vamos! Chacarrita de mi vida Qué ganas tenía de verte Como eres la concientita Naciste para quererte Qué culpa tiene Luis Eche De ver nacido en el campo Me gustó la fuga y yo Para verte quererte Y así se zapatea En el palacio ¡Várate compadre! ¡Várate compadre! ¡Várate compadre! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Hey! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Órale, compadre! Ya cumpliste tus quince años Y no me da esta hermosura La fruta debe comerse cuando se encuentra madura Por culpa tiene el Luis Sánchez De ver las cintas en el campo Por culpa la tuve yo Por verte querido tanto ¡Ay, ay, ay! ¡Échale chaparrita! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Y arriba las mujeres! ¡Sí señor! ¡Órale, compadre! ¡Órale, compadre! ¡Arriba las mujeres! ¡Pero de los hombres, pa' que no se cansen, bueno! ¡Aza! ¡Órale, pues! ¡Claro que sí! Tienen... ¡Y arriba las mujeres! ¡Y encima! ¡Claro que sí! La venezaria y al frente De ver naciendo en el café La cruz cual la tuve yo Por verte querido tanto Ay, ay, ay Y roja el apichoso Y zapatea el cidilo rayoso Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y la mamá, eso Uh, uh Órale, claro que sí Gracias por sus aplausos Poquitos, pero bien sinceros Órale pues compadre